cápsulas de salud y podamos ir poco a poco aprendiendo desde el punto de vista de la fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo, qué enfermedades se pueden formar en nuestro cuerpo y cómo las podemos prevenir. Y si ya las tenemos, cómo poder darle un stop, un freno a esa función degenerativa y empezar en una, podríamos decir, en una vía regresiva a recuperar nuestra salud. Entonces vamos a hablar de algo muy importante, vamos a mirar una lista de sustancias químicas que la gente hoy en día está consumiendo todos los días, algunos porque se las han recetado, otros porque se automedican y vamos a mirar el riesgo tan alto de uno automedicarse, entre comillas, medicamentos que son supuestamente inofensivos. Entonces vamos a ir mirando esta serie de imágenes que nos va a compartir Loli y vamos a desarrollar este tema. Lo primero es, ¿qué es la insuficiencia renal? Es un daño agudo que puede volverse crónico. Un daño directo al riñón o a los vasos sanguíneos del riñón o formación de cristales y obstrucción. Eso es muy importante. Ese segundo punto donde debemos hacer una diferencia cuando usted escuche que a una persona se le formaron piedras, cálculos en la vesícula biliar, pues eso es muy diferente a lo que se forma en el riñón. Esas piedras o esos cálculos vesiculares son depósitos de grasa que el hígado en esa función, al verse que está siendo, podríamos decir, como abusado por ese exceso de comida que está haciendo que él se vuelva graso, entonces él lo empieza, todo exceso lo empieza a transformar en lípidos y empiezan a formarse en estos cálculos de grasa en forma de piedras, en forma de depósitos de calcio en la vesícula. Pero cuando estamos hablando en el riñón es una cosa totalmente diferente. Se llaman cálculos o piedras formadas por oxalato de calcio. ¿Dónde está eso? Específicamente en la sal y todo lo que tenga sal, oxalato de calcio. Entonces, para que hagamos esa diferencia, que una cosa son los cálculos que se formen en una vesícula y otra cosa son los cálculos que se formen en el riñón, que es lo que vamos a hablar en esta tarde. El tercer punto es que esto de la insuficiencia renal es peligroso en hospitales y en terapia intensiva. O sea, una persona que ingrese a un hospital, a una clínica con una insuficiencia renal, pues es una persona que es considerada en un rango muy alto, ¿sí? De extremo cuidado porque está prácticamente a un paso de que si no se le da la debida atención, pues la persona muere envenenada su sangre con todos esos desechos que el riñón ya no puede evacuar. Lo cuarto, una información muy importante para pacientes con diabetes y monorero o post-transplant, ¿sí? Esto que vamos a hablar de la insuficiencia renal. Entonces, vamos a ir a la segunda imagen para empezar a ver qué es esto. ¿Qué es la causa? ¿Qué causa esa insuficiencia renal? Bueno, aquí estamos viendo una imagen, como nos compartió Loli ahorita en ese video, cómo cada uno de los que estamos en esta llamada tenemos más de dos millones de nefronas. Las nefronas son unos filtros muy sofisticados que nuestro Padre Celestial colocó en cada uno de nuestros riñones. Y hay allí, como ustedes están viendo ahí en el lado derecho, al lado izquierdo tenemos un riñón cortado hacia la mitad, ¿sí? Y estamos viendo que en ese cuerpo del riñón hay aproximadamente dos millones de nefronas. Vistas en el microscopio, cada nefrona tiene una partecita muy importante, un filtro del cual depende que nuestra sangre quede limpia. Se llama el glomérulo. Y eso que ustedes están viendo allí, ven desde abajo hacia arriba con una mano así en color amarillo y como entra ahí el vaso sanguíneo en esa cápsula que se llama o se conoce como la cápsula de Bowman porque fue el científico que la identificó en el microscopio. Y ahí sucede que entra la sangre al glomérulo, ahí se hace un filtrado donde específicamente ácido úrico y creatinina que son los dos subproductos que se filtran y eso empieza gotita a gotita empieza a ir bajando. Primero se almacena allí en esas vesículas que estamos viendo. Vemos que hay aproximadamente unas siete vesículas en cada riñón. Se va como cuando usted ve que algo trasuda. Bueno, empieza así a trasudar y eso va formando gotitas y eso empieza a bajar por los ureteres hasta la vejiga. Así que eso es maravilloso. Yo les puedo decir que por cada segundo que está pasando es más o menos como un promedio de 90 decilitros de sangre por minuto que pasa. O sea, son para hacer así como un conteo fácil de entender como 200 litros de sangre cada 24 horas purifican, purifican nuestros riñones. Esto que vamos a ver hoy es la parte número uno porque lo que vamos a enfocarnos hoy es qué daña el riñón, qué nos puede llevar a una insuficiencia renal con el paso del tiempo. La próxima charla, si Dios nos lo permite, ahí vamos a mirar un poco más desde la parte fisiológica, cómo sucede esto, cómo esto es progresivo, sí, cómo esto va siendo progresivo y se acentúa con la edad. Bueno, vamos a ir a la otra imagen. Y aquí estamos viendo Aquí estamos viendo una lista de medicinas que afectan directamente el riñón. Número uno, antiinflamatorios. Número dos, antihipertensivos. Número tres, antibióticos, antivirales, antifúngicos, quimioterapia, inmunosupresoros, sistema nervioso. Toda esa lista que ustedes están viendo allí, le pedimos a la persona que tiene el micrófono abierto que nos ayude cerrándolo para poder escuchar bien. Toda esa lista que ustedes están viendo allí, eso va directo al riñón a hacer un daño progresivo. Así que vamos a ir mirando cada una de estas listas para que las podamos identificar. Vamos a la siguiente imagen. La lista número uno nos habla de los antiinflamatorios y esos antiinflamatorios tienen un título, se llaman AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos que todo el mundo los encuentra en la tienda de la esquina, en cualquier farmacia, sin ninguna receta médica. A usted se lo venden y por eso esta lista que estamos viendo allí es la que más daño que está haciendo en el riñón. Entonces tenemos allí el ibuprofeno que la gente lo toma porque cuando siente algún dolor, alguna inflamación, entonces se compran, se autorrecetan ibuprofeno. Hay personas que se autorrecetan aspirina y estamos en esto que estamos hablando diciendo que cada aspirina, cada ibuprofeno, cada naxofreno, todo eso va directo a producir poco a poco insuficiencia renal. Diclofenaco, ketorolaco, si hay personas que tienen sus piezas dentales donde ya están infectadas y entonces para mitigar el dolor intenso que produce un dolor de muela, pues con esa facilidad vamos allí a la farmacia, nos compramos el ketorolaco y entonces nos mitiga el dolor. Pero ese medicamento, eso va directo a afectar el glomérulo, ese filtro especial que tenemos dentro de cada neurona. El clonicinato de lisina y el paracetamol, ¿sí? Entonces yo creo que todos los que estamos en esta llamada, de alguna manera, alguna vez en la vida hemos tomado estos famosos antiinflamatorios. Son ailes, ¿sí? No son, no necesitamos que un médico nos los recete porque en cualquier lado los encontramos y a las personas les encanta autorrecetarse estos famosos antiinflamatorios. Entonces esto lo estamos diciendo para que vayamos y estamos mirando qué causa, cuáles son esas sustancias químicas que poco a poco van produciendo una insuficiencia renal hasta que esos riñones quedan infartados y tenemos que ir allí donde el nefrólogo y el nefrólogo entonces nos dice, miren, pues ya su riñón no puede limpiar su sangre, entonces nos toca recomendarle cualquiera de esos dos tipos de diálisis, de hemodiálisis que nos mostró el video porque el nefrólogo lo que quiere es alargar la vida de la persona y ayudarle a que tenga una mejor calidad de vida. En ese proceso, si nosotros podemos llegar a través de una dieta sana y a través de algunas fórmulas que vamos a mencionar al final, podemos ayudar a que eso se detenga, se revierta y esos riñones infartados, hay personas que han estado inclusive en lista de espera para un trasplante de riñón, les hemos ayudado a que esas nefronas se vuelvan a activar y el riñón vuelva otra vez a hacer su función natural que es purificar la sangre. Bueno, vamos entonces a la siguiente imagen. Y tenemos esta otra lista, los anti hipertensivos. Yo creo que todos conocemos personas que tienen o sufren problemas de presión arterial alta, entonces están tomando los anti hipertensivos como la furecemida, bomedantida, acetazolamida, todos estos medicamentos que son anti hipertensivos. Pues el doctor inicialmente, como hablaba hoy en la tarde con una paciente, cuando usted tiene un cuadro de hipertensión y a usted le recetan cualquiera de estas medicinas que estamos viendo allí, no es para que usted se quede con ella por el resto de su vida. El médico sabe que si no le receta un anti hipertensivo, pues usted puede llegar a tener, por ejemplo, un ataque cerebrovascular allí que puede ser isquémico o hemorrágico. Y eso va a ir destruyendo su cuerpo. Una condición como la presión arterial alta, que está conocida, está catalogada como la asesina silenciosa. Hay una cantidad de gente que como no se hacen unos exámenes regulares, entonces tienen sus niveles de presión arterial altísima, tanto la sistólica como la diastólica, y no saben. Lo único que saben es que hay unos síntomas. Entonces, empezamos con esos dolores de cabeza tan recurrentes y creemos que tomando la lista anterior, tomando Advil y Sevedol y qué sé yo, todas esas cosas, que con eso, esa llamada de atención, esa alarma que nos está diciendo el cuerpo, mire, está llegando mucha presión arterial hacia el cerebro, necesitamos empezar a hacer unos ajustes en la manera como estamos comiendo, en la manera como estamos viviendo, empezar a tomar, empezar a tomar unas fórmulas que nos ayuden a regular esa presión arterial y dejar de tomar anti hipertensivos porque ellos dañan el riñón. Eso con el paso del tiempo nos produce insuficiencia renal. Bueno, vamos a la otra, a la otra imagen. Y aquí vemos el uso de antibióticos. Ustedes saben que acabamos de pasar, vamos a completar ya dos años de una pandemia donde más o menos por allá a mediados del mes de marzo de hace dos años atrás, unos forenses italianos abrieron más de 500 cuerpos y entonces se dieron cuenta que el COVID-19 no producía una neumonía, sino que lo que producía era una embolia pulmonar. Y cuando vieron eso repetitivo en 500 cadáveres, entonces al otro día, dando un protocolo de antibiótico, de antiinflamatorio y anticoagulante, le salvaron la vida a todos los que estamos vivos después de esta pandemia. ¿Por qué ese ha sido el protocolo? Un protocolo donde los doctores le dicen a una persona tome durante cinco días antibióticos, pero en estos dos años mucha gente se automóvil con antibióticos. Mucha gente fue allí a la farmacia y compró acitromicina, etcétera, etcétera. Entonces miremos también que esta lista de antibióticos que tenemos allí afectan específicamente la bacteria intestinal, afectan la microbiota, la macrobiota, el tipo de bacteria que tenemos en el intestino delgado y en el intestino grueso y también la bacteria que tenemos en la mucosa gástrica dentro del estómago. De tal manera, de tal manera que fue lo que sucedió en estos dos años. Mucha gente, por su estilo de vida, gente que comía mucha azúcar refinada, comía también harinas refinadas, comían también estimulantes como la cafeína, muchas carnes, no comían fruta, no comían verdura, tampoco usaban una buena complementación. Entonces estas personas desarrollaron en el gen de su bacteria intestinal, escuche bien, resistencia a los antibióticos. ¿Y qué cree usted que le pasa a un paciente cuando va y le dan un protocolo, por ejemplo, que tenga una gastritis producida por helicobacter pylori y el médico sabe que si esa persona está bien, que la bacteria de ella, su bacteria intestinal no haya desarrollado intolerancia a los antibióticos? Pues él dice, con cinco días que le envía un protocolo de antibióticos, le erradico, le barro esa bacteria de la mucosa de su estómago. Pero resulta que un protocolo y no pasó nada. Sigue el problema. Le envían otro y luego le envían otro. Y ese exceso, escuchemos muy bien, ese exceso de uso de antibióticos daña el riñón. Así que estamos viendo antiinflamatorios, antibióticos, anti hipertensivos y antibióticos dañan el riñón. Vamos a la otra imagen. Y aquí estamos viendo también el efecto que tienen este tipo de terapias invasivas, como son la quimioterapia, los inmunosupresores, ¿sí? Toda esta lista que estamos viendo allí, todo eso afecta el riñón. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, personas que ya encontramos que están siendo tratadas de cáncer y que les están dando inmunoterapia, que les están dando quimio o radioterapia, les recomendamos mucho una fórmula que fue diseñada para cuidar el riñón. Una fórmula que fue diseñada para que el riñón resucite, para que ese riñón, con todas esas nefronas y todo, con todos esos glomérulos ya infartados, empiece a recibir la protección que necesita, porque el riñón hace un equilibrio entre el sodio y el potasio. Un equilibrio. Desafortunadamente, la dieta moderna es una dieta muy alta en sodio y muy pobre en potasio. Entonces, todo lo que estamos viendo trae, por ejemplo, glutamato de sodio como preservativo. Todo lo que usted vea en frascos, en chuspas, en bolsas. Todo eso tiene glutamato de sodio. A la gente le encanta utilizar esos condimentos artificiales, porque pues se trabaja menos, pero nos enfermamos más. Entonces, cuando usted utiliza productos o sustancias como Maggi, Nor, todas esas salsas industriales, todos esos condimentos industriales, eso se llama glutamato de sodio. Y eso hace, porque los riñones de nosotros funcionan, cada vez que usted orina, su riñón retiene sodio y expele a través de la orina potasio. Por eso nosotros hablamos de un comer sano. Hay que comer suficiente fruta, que es cruda, y ahí hay sodio. Vegetales al vapor, porque ahí hay sodio. Cereales enteros, arroz integral, pan integral, espagueti de trigo entero, o juela en avena entera, todo eso tiene sodio. Todo lo que está crudo tiene sodio. Pero las cosas que están cocinadas, las cosas que están muy procesadas, siempre le aplican sodio para preservar. Voy a colocarles un ejemplo. Por ejemplo, estas empresas que usted ve en cada esquina, usted ve un asadero de pollos. Ese color rojo o amarillo, que eso lo ven los ojos de uno y ahí mismo lo llevan a uno para allá, por ese color que le colocan, ese color amarillo, rojo, así encendido. Eso dejan estas carnes de un día para otro en un caldo, literalmente, de glutamato de sodio, de sodio. Y ahí se permea, se impregnan estas carnes, esa anilina, ese color y lo más interesante, esto que estamos hablando, ese exceso de sodio. Entonces, todas esas cosas van haciendo un trabajo progresivo y eso poco a poco, poco a poco va dañando el riñón. Vamos a la otra imagen. Y aquí estamos viendo también otras medicinas que son recomendadas para enfermedades en el sistema nervioso y que también hacen un daño, un daño directo al riñón, ¿sí? Como es esa lista que estamos viendo allí, la fenitioína, el litio. Hay personas que toman litio todos los días para sus problemas de bipolarismo, etcétera. Aloperidol, metadona, anfetaminas, es específicamente esa última que acabamos de mencionar. Esas son las drogas modernas. Ya no es la marihuana, ya no es la cocaína, ya no es la heroína, ¿sí? Ya no es nada de eso. Eso es de la edad de los dinosaurios. Ahorita son las anfetaminas. Y entonces, en países del primer mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, prefieren robar una droguería donde hayan medicinas para personas que tienen problemas a nivel del sistema nervioso, porque con esas medicinas ellos fabrican anfetaminas. Y el uso de todo eso que estamos viendo allí daña el riñón, ¿sí? Entonces, estas personas que utilizan esas drogas, cada vez que las utilizan, están haciendo un daño directo al riñón. Están dañando el glomérulo. Y esos filtros no pueden hacer esa filtración, ¿sí? Esa purificación de la sangre, porque esa es la planta purificadora que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a ir a la otra imagen. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, no combinar nefrotóxicos, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, está tomando, digamos, los antiinflamatorios, pues le estamos pidiendo que siga la receta médica que le hayan dado. No es que usted va a tener un antihipertensivo y se lo va a tomar junto con un antiinflamatorio. Eso no funciona así. Por eso los doctores dan una receta muy específica y cada medicina le dan una hora y una cantidad. Pero la gente, pues la gente quiere que una condición en su salud, que se han tomado una vida entera, o mínimo 15 o 20 o 10 años, para que un problema metabólico ya se exprese, porque casi todas estas condiciones vienen así en silencio, ya cuando usted siente el dolor es porque ya es el problema, porque ya se enfermó. Pero hubo un proceso. La gente cree que si le dicen tómese una, dice, no, me voy a tomar tres para aliviarme más rápido. No funciona así. Por eso allí dicen, no combinen los nefrotóxicos. El otro punto, tratar de evitar en pacientes con daño renal previo. Mantener bien hidratado al paciente. Y aquí, pues vamos a compartir, ahorita les, a través de Loli, les vamos a compartir una imagen que se les va a enviar a cada uno de sus WhatsApp para que ustedes hagan un suero casero inmunológico que los va a mantener hidratados. Eso va a tener una fuente de dulce natural, no azúcar refinada, porque el uso de azúcar refinada daña el riñón. Otra sustancia que también hace ese trabajo, día a día, día a día, hasta que llegamos a tener una insuficiencia renal, es el uso excesivo de estimulantes, especialmente la cafeína. Cada vez que yo me tomo un tinto, cada vez que yo me tomo un café con leche, la cafeína que está ahí hace que mi riñón, que mis glomérulos funcionen a alta velocidad, porque hay que sacar el exceso de agua que ha generado ese diurético. Y entonces, pues mi riñón no puede tener el suficiente tiempo para que despacio, paso a paso, él haga una buena limpieza, una buena desintoxicación de mi sangre. Y entonces empezamos a ver acumulación de ácido úrico en las articulaciones de las personas, porque pues tenemos allí un hígado que produce mucho ácido úrico, porque la gente come muchas curinas, muchas carnes de carne rojas, carne de cerdo, carne de vaca. Y como eso requiere de ácido úrico para poder ser metabolizadas todas esas curinas, entonces vemos un hígado con una alta producción de ácido úrico. Pero estamos viendo un riñón muy perezoso, un riñón que no se le están dando las vitaminas, los nutrientes que él necesita para que él haga ese equilibrio entre el sodio y el potasio y él pueda purificar nuestra sangre y no haya acumulación de ácido úrico, no haya retención de líquidos, que la gente no se vea hinchada. Todas las personas que ustedes vean con sobrepeso inicialmente tienen falla renal, están hinchados y cuando empiezan a tomar estas fórmulas, empiezan a tomar Emojín, empiezan a tomar Color C, empiezan a tomar Omega 3, empiezan a tomar este extracto que hemos mencionado tanto, el extracto de granada. Todas estas fórmulas lo que hacen es activar el riñón, darle todos esos nutrientes que necesita el riñón y entonces la persona dice, ay, estoy muy contento o muy contenta porque tomándome en una o dos semanas el Piberti, el Emojín o el Color C o el extracto de granada y el Omega, entonces yo he bajado 5, 7, 10 libras, pues no ha bajado nada. Lo único que ha hecho las fórmulas es sacar esa cantidad de agua que hay ahí retenida. Cuando ya sacamos toda esa cantidad de agua retenida, dejamos de ver las piernas hinchadas, dejamos de ver la persona hinchada en su rostro, en su cuello y ahí es donde ya va a empezar a quemar grasa si es que tiene sobrepeso. Pero la primera pérdida de peso con estas fórmulas a la gente que tenga sobrepeso u obesidad es porque se ha sacado toda el agua que estaba retenida por esa insuficiencia renal. Así que eso lo vamos a ver en la otra charla, cómo eso es poco a poco progresivo, esto que estamos hablando. Bueno, algo que también quisiera mencionar en lo que podemos hacer. Si ustedes me preguntan a mí dónde comienza la solución, yo les diría que la solución comienza en la boca. Cuando una persona empieza a hacer conciencia de esto que estamos hablando y lo primero que hacemos es dejar de salar las cosas. Cada vez que usted agarra el salero y usted le eche más sal a lo que se va a comer, la lengua suya, como está mal educada, entonces usted le siente, le sabe muy rico. Usted dice, ay, es que salado, es que me gusta, me gusta la sopa salada, el caldo salado, los espaguetis salados. Si no se le echa sal, entonces no sabe rico. Pues eso son falsas creencias y el cuerpo no funciona así. Todo lo que comemos tiene sal. La papa ya tiene su propia sal. El plátano ya tiene su propia sal. La carne, el pollo que usted se va a comer, eso ya tiene su propia sal. Nosotros usamos la sal como un condimento y cuando decimos condimento es un poquito para que le dé un sabor, un gusto, pero no es para salar las comidas. Toda persona que usted ve que le pone allí con la cuchara, yo he visto personas que agarran hasta una cucharada de sal y se la echan al plato de sancocho o al plato de sopa que se van a tomar o agarran el salero y eso es échele y échele y échele. Y yo le puedo decir que los, que las nefronas, los glomérulos, los dos riñones están de rodillas diciéndole, por favor, no más sal, no más sal que me está matando. Pero nadie entiende eso. Entonces, ¿qué podemos hacer en la dieta? Empecemos a utilizar la sal como un condimento, poquito. Usted va a decir, ay, pero es que eso no sabía nada. No, es que la lengua está mal acostumbrada. Yo tuve la oportunidad de conocer una persona en los Estados Unidos, un hombre de edad mediana, trabajaba como houseman en Disney, en los parques de Disney, en Orlando, Florida. Este hombre tenía algunas prácticas totalmente antinaturales. Todo lo comía frito. Se comía la piel de los animales, la grasa que está debajo de la piel de los animales. Aparte de eso, comía salado. Tenía unas malas combinaciones a la hora de comer. Fumaba y tomaba licor. Y con todas esas factores en contra de él, un día me llamaron y me dijeron, culano de tal está en la clínica. Están haciendo una operación a corazón abierto. Cuando le hicieron su operación a corazón abierto, porque le hicieron un desvío, una de sus tres arterias coronarias estaba totalmente obstruida y le produjo un infarto. Entonces el doctor, el cardiólogo, le dijo, mire, usted quiere vivir unos añitos más. De hoy en adelante le toca comer sin sal. Escuche eso. De hoy en adelante le toca comer sin sal. O sea, a qué punto esta persona había llevado su estado de salud, que ya un doctor le está diciendo, si quiere vivir más y extender su vida y mejorar su calidad de vida, le va a tocar comer sin sal. Y este servidor tuvo por primera vez la experiencia de comerse un sancocho sin sal. probando la sal que tiene el plátano, la yuca, la papa, la carne de res que utilizaron para el sancocho y las hierbas, porque ya empezaron a utilizar condimentos naturales, cilantro, ajo, cebolla, cúrcuma, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo. Ustedes saben que en lo bueno hay más que en lo que nos se enferman. Entonces menciono esta experiencia para que todos, en esa pregunta última, donde dice qué hacer, pues lo primero que vamos a hacer es dejar de comer salado, dejar de estar consumiendo glutamato de sodio, porque eso infarta los riñones. Y esa lista de medicamentos, de sustancias químicas, tomarlas cuando un médico no la recete, porque no la va a recetar por un tiempo, en una cantidad y en un horario en que las debemos tomar. Bueno, eso es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta tarde. Y me gustaría saber si está por allí. Déjeme, reviso un momentico aquí, que he invitado a una persona para que nos dé unas unas palabras. José Castillejos. Vamos a pedirle a José que abra un momentico su su micrófono, porque él nos tiene una sorpresa en esta tarde. José, José, José. Es que tenía problemas con la comisión, no sé si se ha conseguido entrar. Bueno, sí, 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 sí puede. Intentemos que nos hable. Si no, entonces yo lo hago. José. Bueno, vamos a pedirle a los que están aquí en la llamada que yo no lo puedo hacer porque estoy ahorita en una en una área donde no tengo muy buena señal y por eso estoy dejando solo el audio. Pero los que podamos, los que podamos hacerlo, vamos a abrir allí un momentito la cámara. Vamos. Hoy es un momento especial porque la anfitriona de esta sala está cumpliendo años y está cumpliendo años. Entonces todos vamos a allí hacerle gestos de de felicitación y de enviarle allí abrazos, todas las manifestaciones de cariño que nosotros podamos. Personalmente pues ha sido muy grato acompañarla en esta en esta aventura que ella está viviendo con Atomy. Dando el aporte de estas cápsulas de salud. Si esto es un valor agregado que nosotros hacemos. Así que. todos los que quieran abrir su micrófono pueden hacerlo que ya está escuchando. Muchas gracias Loli, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Lo más he hecho más a hoy, pero bueno, te lo vuelvo a decir. Felicidades. Muchísimas gracias a todos. Feliz cumpleaños Loli. Sí, gracias. Y gracias sobre todo por estar aquí acompañándome. Mil bendiciones Loli en este cumpleaños. Que Dios te dé muchos años más de vida, lleno de mucha salud y mucho conocimiento. para seguir adelante con todos estos productos. Y que vosotros estés aquí conmigo también. Felicidades Loli. Felicidades Loli. Bendiciones para ti. Loli, muchas felicidades Loli. Gracias Rafael. Muchísimas gracias. Mucha bendición de Loli. Te acabo de conocer y te admiro por tu nobleza. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio tan bonito. Hola Loli, muchas felicidades. Hola Maribel, muchísimas gracias. No me podía perder, este, vi ahí por las redes que era tu cumple y pues aquí estoy contigo Loli. Te mando un beso. Aquí, aquí tengo a José Castillejos en la línea, ¿eh? No, uno puede estar en, en el Zoom, pero aquí está en la línea. Adelante José. Ah, mira. Muchas felicidades. Que la cumpla feliz, que la cumpla feliz, que la cumpla feliz, que la cumpla feliz. Muchas felicidades Loli. Muchas gracias José. Se te ha extrañado, pero no está aquí en la sala. Pero bueno, por lo menos ha podido compartir con Maribel. Es lo que, es lo que tiene el internet. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por la disposición que tuvo para darte una sorpresita antes de iniciar, pero pues no se pudo. Bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias de toda la forma por acordaros y por, y por, y por darme unos minutillos. Bueno, aquí ya prácticamente, yo lo voy a celebrar con mi familia el sábado. Porque hoy día de día yo, aquí poco, lo que, lo que estoy haciendo con vosotros y poco más. De verdad, muchísimas gracias a todos. Sí, de verdad, gracias a Maribel por conectarme con ustedes, al menos por vía telefónica. Muchísimas gracias, José. ¡Saludos Maribel! ¡Saludos Loli! Felicidades Loli, bendiciones. Gracias, gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Me habéis hecho eso, ponerme roja. Bueno, pues yo Loli, te quiero dar las gracias por mantener la plataforma, por todas las ganas que le pones, por estar aquí. Y gracias por, por todo esto que estás dando y por todo esto que vas a recibir, ¿no? Atomi es una gran familia. Atomi es hermandad internacional. Atomi es todo y tú realmente nos estás unificando con este esfuerzo que haces día con día. Hace un ratito decías que era poquito, no es poquito. Sí, es bastante esfuerzo. Muchas gracias Loli por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y gracias por acompañarme siempre, que siempre estéis ahí a mi lado. Ahora a leer el chat. ¿El qué? El chat. Ahí tienes muchos mensajes. Sí, bueno, la verdad que sí, Diana. Muchísimas gracias. Me felicita y me da bendiciones. Carmen también, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Árgenis. No sé si tu nombre es Árgenis o cuál es. Pero, Lourdes, también muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que gracias a todos. No, no tengo palabras. Nancy, ¿qué está a 190-140? Doctor, muchas gracias por recordarnos el que no sabíamos. Aquí estamos obviamente con todo nuestro respaldo para ella en esta sala de Zoom. Esperamos, pues, seguir contando con su apoyo para traerlo también a usted a la sala, doctor. Muy amable. Sí, siempre que Dios me lo permita, aquí sabemos. Que yo estaba preguntando que qué está 190-140. No, que lo pone... Esa es una medida de presión arterial que está muy alta, porque lo normal, lo normal, y pues son cosas que debemos... Yo digo que hoy en día todas las personas deberían tener dos aparatitos en la casa. El primero de ellos es el tensiómetro y el segundo el oxímetro. Entonces, el oxímetro es un aparatito que nos colocamos en el dedo y nos dice la saturación de oxígeno en la sangre, que debe estar de 96 hacia arriba. Eso es lo normal. Quiere decir que el corazón, los pulmones, están funcionando bien, están oxigenando bien la sangre. Eso se vendió mucho y se recomendó mucho en esta época de pandemia. Y lo otro, cuando nos levantamos, cuando estamos tranquilos, porque pues ya llevamos varias horas de reposo, colocamos el tensiómetro, como nos dan la instrucción ahí, donde viene el empaque. Y entonces, todo esto ya viene digital. Uno le da... Hunde la tecla y eso me aprieta un poquito ahí el brazo. Debo tener presente que mi brazo, el brazo donde me vaya a colocar el tensiómetro, debe estar por encima de lo que es mi corazón. Entonces, estoy sentado y coloco eso encima de una mesa y coloco mi brazo que quede por arriba del nivel de mi corazón. Y ahí, tranquilo, y en esa posición me tomo la presión arterial. No me la debo tomar si, por ejemplo, digamos, entro a un supermercado, que se llama Oblix o Walmart o cualquiera de estas que tienen esas máquinas. Y la gente viene caminando, viene agitada, mete el brazo ahí y entonces le sale un nivel de presión arterial que no es seguro. Porque debemos pasar siquiera 15 minutos tranquilos, sentados, relajados, el nivel del brazo por encima del nivel del corazón, la altura del brazo por encima del nivel del corazón. Y ahí sí nos tomamos la presión arterial. Entonces, se espera, se espera que sea 120 sobre 80. Eso es para una persona normal. Un atleta de alta competencia tiene unos niveles diferentes a eso. Porque eso es gente que tiene su capacidad cardiovascular incremental. Para un adulto mayor, un promedio de 135 sobre 85, eso es normal. Pero para personas que tenemos 40, 45, 50 años, esperamos que sea 120 sobre 80. Entonces, esos niveles están muy altos. Eso que acaban de escribir ahí se llama hipertensión arterial. Y para eso necesitamos empezar a utilizar fórmulas. Fórmulas, por ejemplo, como el emojín. Utilizar fórmulas como el omega 3. Utilizar fórmulas como es el puberti. El color C. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. Unas fórmulas van a trabajar limpiando interiormente las arterias. Porque cuando el corazón se contrae y lanza la sangre contra la pared arterial, si la arteria está sana, entonces ella se dilata y se contrae. Y en ese ejercicio de dilatarse y contraerse, es como nos dice qué tipo de presión arterial tenemos. Entonces, esas son las fórmulas adecuadas para uno ir mejorando y que eso sea regulado. Si eso no puede estar, ni hipertensión, ni hipotensión. Porque cualquiera de las dos son mortales. Cuando usted le toca las manos a una persona y están frías, los pies están fríos, no tiene fuerza, no tiene energía, pues tiene presión arterial bajita. La sangre no está siendo llevada a todas partes de su cuerpo y eso es tan mortal como la misma presión arterial. Entonces, ni una cosa ni la otra, sino equilibrado. 120 sobre 80. Y para eso, lo que hemos hablado hoy, queremos evitar que el riñón se dañe. Bueno, empecemos a bajarle a la sal. Dejemos de comer salado. Dejemos de estar consumiendo cosas que vengan enchuspadas, enfrascadas, empaquetadas. Porque eso tiene glutamato de sodio como preservativos. Todos los preservativos son químicos y todas las sustancias químicas dañan el riñón. Un filtro muy sofisticado que tenemos allí en las nefronas y entonces ya no va a poder seguir purificando nuestra sangre. De eso depende nuestra vida. Abra su micrófono que se le cerró. Me estaban llamando por teléfono. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Yo llevo unos meses tomando la sal de Himalaya. ¿Es mejor que la sal normal o es igual de perjudicante? No, es mucho mejor lo que es la sal del Himalaya, la sal marina. Todas estas sales, que son sales orgánicas, pues son sales que no hacen el daño que hace la sal teodada. La sal yodada, que es la que venden en todo lado, es una sal que a propósito le han colocado yodo. Por eso se llama sal yodada. Entonces, esa sal yodada es la que más daño hace, porque eso hace que nuestro cuerpo retenga agua. Le queda muy difícil al riñón, cuando yo como un alimento, que yo lo he condimentado con esa sal yodada, con esa sal refinada, le queda muy difícil evacuar todos esos nitratos. Entonces, se pierde ese equilibrio entre el sodio y el potasio. Pero empezamos a utilizar la sal del Himalaya, empezamos a utilizar la sal de mar, que son sales burdas, que tienen todos estos minerales que estamos mencionando, y el riñón funciona mejor. Mire lo chistoso que es, que la gente, por ejemplo, la gente que cría ganado, al ganado, si le dan, digamos, el maíz entero, al ganado si le dan a lamer la sal, que estamos mencionando, no le van a poner a lamer sal yodada, porque saben que los matan, que los enferman, que los hinchan, pero si le dan sal, esta sal que estamos mencionando, sal marina, una sal cerrera, y el animal lame eso allí, toma agua, come pasto, y él está saludable. Pero nosotros que comemos la famosa sal refinada, pues estamos enfermando el riñón. Perfecto, muchas gracias.